Señoras y señores, nuestro invitado del Día de la Ficha es un famoso actor de telenovelas. Ha hecho una carrera especialmente con Televisa, 28 años de carrera. Ha estado en la pantalla chica con grandes actores, con grandes actrices. Hoy está impulsando su carrera como director, como productor en los Estados Unidos. Además se recibió de médico en su Guadalajara natal. Señoras y señores, con nosotros Ramón Valdés. 28 años de carrera, 25 telenovelas, casi a una novela por año. Casi, casi. Impresionante, insiste, 25 telenovelas. 26. 26, 28 años que empecé a tardar, 2 años actual. Empecé a los 8 años, fíjate que sí, tuve la fortuna de... Pues a mí siempre me gustó desde que estaba en la escuela. Era el que me metía a hacer los shows en la escuela, ya sabes, los típicos. Claro. Y pues una vez en Guadalajara llegó Televisa a hacer una telenovela allá y estaban buscando al hijo de los protagonistas. Y andaban buscando a un niño de 8 años. Y bueno, pues mi papá me llevó a hacer el casting. Como que dijo, este cuate como que algo hace, ¿no? Entonces me llevó y ahí hice el casting y gracias a Dios me quedé. Y a partir de ahí... ¿No te fuiste nunca más? Nunca más. Pero también lo que me sorprende es que empezaste la carrera de medicina y la terminaste. Sí. O sea, sos médico. Sí, también, soy médico general. ¿En qué rama? Médico general. Sí. Médico general. ¿Eso fue porque te lo dijeron tus padres? ¿Vas a tener una carrera si quieres seguir lo artístico? Fíjate que fue una decisión propia. Mi papá es doctor. Mucha gente dice, ah, tu papá te obligó. No, pero no, no es eso. Lo que pasa es que cuando conoces esta carrera, te sabes que es una carrera de sub y baja. Y donde el éxito es esquivo. Exactamente. Donde no puedes saber si siempre te va a ir así. Totalmente. Pero nunca ejerciste de médico. Sí, ejercí, ejercí como casi dos años. Y nunca te dijeron como médico sos buen actor, ¿no? Sí. Algunas veces. Claro, eso me complicaría. ¿Quién me va a operar? El actor de la telenovela. ¡No! ¡No, por favor! ¿Quién te cree? Claro, en ese caso cuando estás con el corazón abierto, ¿quién te cree de que estudiaste medicina? Sí, fíjate que sí me pasó. ¿Te reconocían? Mucha gente. No me digas. Entonces, de repente... ¿Ibas con el barbijo directamente? Sí, a veces trataba de ponerme... me cubría la cara de alguna manera, pero casi siempre me... Doctor, ¿sabes lo que hace? Estamos filmando una novela. Exacto. Aquí es un reality, señora. Es un reality. Así que ejercías medicina y paralelamente, tu carrera de actor. Sí. Cuando estuve en medicina dejé un poquito la carrera de actuación porque ya dije, me voy a dedicar a un... Fue un momento donde no tenía trabajo. Sí. Como actor. Como actor. Llegó un momento que yo dije, bueno, pues ya llevo como dos años que no tengo chamba. Eso me hizo pensar y dije, ¿sabes qué? ¿Y eso dónde era? Porque vos homologaste el título de medicina acá en Estados Unidos o allá en México? No, en México. Ah, ok. En México, sí, en Guadalajara. Entonces, fue un momento como un poco de crisis, se podría decir, que dije, no, pues a lo mejor ese proceso de la juventud y no sé, dejé de tener un trabajo. Yo tuve mucho trabajo cuando estaba más chavo. Sí. Entonces, de repente dije, no, ¿sabes qué? Yo no quiero vivir así. Entonces, tengo que hacer otra carrera en mi vida. Y de repente me metí a estudiar cine. Estuve estudiando como seis meses, pero esa escuela no me gustaba mucho, estaba todavía muy pequeña. Entonces, dije, no, tengo que estudiar algo completamente diferente. Y lo único que me gustó, y desde pequeño me gustaba, era medicina por mi papá. Porque me acuerdo que mi papá, pues nunca, gracias a Dios, nunca nos llevaron al hospital. Porque cualquier cosa era, pues mi papá nos atendía de rápido. Entonces, yo decía, yo quiero saber, porque si algún día tengo hijos, me gustaría ser. Sí, porque a saber medicina general. Saber medicina, de alguna manera. Has producido y dirigido una serie para Estrella TV, de Lucha Libre. Terminaste una película ahora como productor. Produces Vaselina, el musical en español. Así es. Estuviste en muchísimas telenovelas que ahora nos vamos a contar. Mujer, caso de la vida real. Cuentas Clara, tú y yo. Quemar las naves. Bueno, y empezaste en Carrusel para niños. Ese fue mi tercer telenovela, sí. ¿Tu tercera novela? Sí, sí, sí. Yo pensé que era la primera. No, era la tercera. Sí, hice la primera, se llamó Las grandes aguas. Y Carrusel, fue la primer Carrusel, la de Ludwig Capaleta. Que fue la más famosa. Mítica. En esa fue donde me tocó participar. Increíble. ¿Y crees que una carrera enriqueció la otra? Por ejemplo, se me ocurre, lo que estudiaste en medicina, y ahí cerramos ya el capítulo de medicina y vamos a otra cosa. Lo que estudiaste en medicina, ¿te sirvió muchas veces para la actuación en algo? Sí. Sí, por ejemplo, ¿en qué? Fíjate que... No, obviamente no, cuando te tocaba ser médico. Digo, si te sirvió para el lenguaje, para algo, no sé. Me sirvió para el lenguaje, me tocó hacer algunos personajes también de médico, pero me sirvió, ¿sabes para qué? Para ser un poco más, concentrarme más en mi trabajo. Yo era, siempre he sido muy hiperactivo. Sí. Entonces, la medicina me ayudó a sentarme, realmente leer un guión, analizar el guión. Bueno, porque el que es universitario tiene esa disciplina, ¿no es cierto? Exactamente. Tiene la disciplina de estudiar, de prepararse, de leer, hacer una lectura veloz, decirme a mí, me interesa, ¿no? Y después leer profundamente, ¿no es cierto? Totalmente. ¿Consideraste alguna vez cambiarte tu nombre por un nombre artístico? Digo, cargar con Ramón Valdés, primero es la aclaración. No tengo nada que ver con el mítico, el legendario actor del clan de Roberto Gómez Bolaños. Exacto. ¿No es cierto? Porque todos decían, no, no, tiene algo que ver con Ramón Valdés. ¿Nunca pensaste o te sirvió eso a favor? Fíjate que yo siempre pensé, en algún momento de mi vida pensé cambiármelo. Claro, es como iniciar una carrera de música y decir, me llamamos yo a Manuel Serrat. Cámbiate el nombre porque... Cámbiate, sí, totalmente. Por eso digo, me da curiosidad. Sí, fíjate, mi abuelo se llama Ramón Valdés, mi papá se llama Ramón Valdés y yo me llamo Ramón Valdés. Ahora, yo soy Ramón Valdés con Z y ellos son con S. Pero cuando yo entré al medio artístico, en la ANDA, que es el sindicato de actores, me dijeron luego, luego, ¿te llamas Ramón Valdés? Pero, bueno, no me importa, el otro día se murió. Entonces, me dejaron que se quedara Ramón Valdés. Entonces, yo dije, pues me quedo con Ramón Valdés. Pero, con el paso del tiempo, siempre me han relacionado. Claro. Y, de hecho, en una... Pero es un honor también, ¿no es cierto? Es un honor, sí. Y conozco a la familia, conozco a Marcos, conozco a Germán, conozco a todos. Me llevo muy bien con ellos, tengo muy buena relación. Y ellos me conocen muy bien por esa misma situación. Porque nos han confundido, hay un nieto que se llama Ramón Valdés, que ahora se cambió el nombre, a él sí se lo cambió por mí, porque ya nos confundían, se quedó con Germán. A él le ponían los proyectos míos y a mí los proyectos de él. O sea, en un periódico decía, Ramón Valdés, presenta tal película. Y era la película mía. Y era la foto de él. Entonces, yo... Y al revés también. Decían, Ramón Valdés, Paradas Continuas, que era una película que fue muy famosa en México. Y salía la foto mía y era la película de él. Entonces, de repente, un día nos vimos aquí en Hollywood, precisamente. Me lo encontré y le dije, qué onda, no sé qué, oye, qué tantas cosas. Y total, ahí me contó, me dijo, me voy a cambiar el nombre, me voy a dejar el de mi abuelo. Y creo que él también se llama Germán. Sí, sí, sí. Y se quedó con Germán. Ahora, que lo tuyo es increíble. Que dijiste, no, yo me mantengo en el nombre y... Sí. Y que se lo cambie el nieto. Que se lo cambie el nieto, pues, oye. Sí, señor. Y es que, ¿sabes por qué lo decidí antes? ¿Por qué? Porque yo empecé antes que el nieto. Entonces, no puedo ir. Sí, señor. No, y aparte, es verdad. Aparte, es verdad, es cierto. Uno tiene que mantener... Aparte, creo que también hay una historia tuya que tiene que ver con la admiración, que lo dijiste varias veces en esta entrevista, hacia tu papá en su carrera de médico. Sí. O sea, cambiar el nombre, empezar de nuevo, una nueva etapa. O sea, de alguna forma estás llevando el apellido de tu viejo a otra dimensión, ¿no es cierto? A otra dimensión, sí. Es cierto, eso es correcto. ¿Cuáles son los próximos proyectos que tienes ahora en mente o que estás trabajando, en los cuales trabajas? Sí, mira, ahorita estoy postproduciendo. Ya filmamos una película. Bueno, grabamos, porque ya es grabar. Grabamos una película hace poco. Fui productor asociado, se llama El Landlord. Estamos terminando la postproducción. Y estamos escribiendo otra. Ya estamos casi terminándola. Es una serie que se llama Limbo. Es una idea original mía. Habla un poco de la inmigración. Habla del sueño americano un poco, pero de lo que sucede en el limbo. Entre la línea, entre el norte y el sur. Esa es la línea, la frontera. Y ya tengo el tráiler, ya tengo la historia. Y seguimos desarrollando. Siguen saliendo algunos personajes. Y estamos trabajando mucho en esa historia que yo creo que va a ser una historia muy padre. ¿Te gusta más el cine que la tele? Me gusta más. Fíjate, las dos cosas son muy hermosas. Pero 26, telenovelas, pucha. Es como que cambiar de pronto. A lo mejor estás muy acostumbrado a las telenovelas. Sí, es un ritmo como hacer galletas. Porque finalmente en las telenovelas tienes que hacer 30 escenas por día. Y no puedes elaborar el personaje como lo podrías elaborar en el cine, ¿correcto? Exactamente. No tienes el tiempo. No tienes el tiempo. Y en el cine te das mucho más tiempo. Hacemos seis escenas por día. Así es que nos va muy bien. Claro. Normalmente hacemos dos, tres. En la televisión, en las telenovelas, hacemos 30. Sí, sí. Entonces es totalmente diferente. El teatro también está muy bonito porque ahorita te platico un poco de lo que estoy haciendo de teatro. Estoy haciendo teatro musical en Los Ángeles por primera vez en español. ¿Qué es esto que vas a decir? ¿Vaselina? Vaselina, sí. Vaselina es Gris, como la película John Travolta. Sí, sí, sí. Gris, el compadrito. El compadrito. Gris, pero en español. Entonces, sí, la montamos acá. Y, bueno, yo estoy como productor también. Y nos ha ido muy bien. No ha sido fácil porque la gente aún en el teatro musical todavía no está tan acostumbrada como en México. Claro. Pero la gente que ha ido a ver la obra de teatro se queda fascinada. La verdad está muy bien montada. Es un muy buen show. Traemos una pantalla y hay mucha... Hacemos el uso de la tecnología. Mucha multimedia. Sí, mucha multimedia. Y, bueno, el vestuario, imagínate, pues de los 50 es paradísimos. Claro, sí, es extraordinario. ¡Rock and Roll! Es maravilloso. Sí, señor. ¡Puro rock! Ramón, ha sido un placer tenerte, de verdad. Ojalá que tengas siempre vientos de cola, vientos de atrás, que te lleguen más rápido que la mayoría. Por lo que veo de chiquitito y a pesar de los cachetazos que te daban, llegaste tan lejos. Sigo igual. Sí, señor. 26 novelas, 28 años de carrera artística. ¿Qué edad tienes? 35. 35. O sea que la ecuación da perfecto. Creo que has tenido una carrera exitosa. Recién estás empezando. Ojalá que te alces con muchos premios en el teatro, que te ganes Grammy, que te ganes este Oscar, que te den Pulitzer, aunque no escribas libros, te los den igual. Porque es nuestro, porque es mexicano, porque es de Guadalajara y porque yo sé que te va a ir muy bien. Gracias, Javier. Señoras y señores, gracias por hacernos compañía. Ramón Valdés con nosotros. Gracias. Gracias.